Un cordial saludo, hoy es sábado 26 de agosto del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaré hablando sobre el pronóstico de lo que ya es el segundo huracán de la temporada de huracanes, el huracán Franklin, que se encuentra en estos momentos hacia el norte de Puerto Rico y de República Dominicana y ha estado fortaleciéndose durante las últimas 24 horas. Este ciclón es de especial interés para la isla de Bermuda debido a que en la tarde de hoy hemos visto unos cambios importantes en el pronóstico de trayectoria que podrían llevar al huracán Franklin como huracán de categoría 3 o categoría 4 pasando muy cerca o sobre Bermuda. Quería brevemente comentar que próximamente estaré grabando un video de la recién formada depresión tropical número 10 que se acaba de formar justo al este de la península de Yucatán y se prevé que la depresión tropical número 10 se convertirá en la tormenta tropical Italia y luego en el huracán Italia a medida que se acerca al estado de Florida. Así que estaré pendiente a ese primer boletín de las 5 de la tarde para grabarles un video asociado al pronóstico de este ciclón. Vamos a acercarnos un poco en el área en donde está el huracán Franklin. Pueden ver en la animación de satélite visible que tenemos un ciclón mucho más desarrollado y es que finalmente se ha ubicado en una zona donde el viento cortante es bajo y influenciado por una vaguada que está promoviendo condiciones muy favorables para que comience un proceso de fortalecimiento e inclusive es posible que se fortalezca rápidamente a medida que se mueve hacia el norte-noroeste. Y también pueden apreciar en esta imagen de satélite visible que la cola del huracán Franklin se extiende desde República Dominicana y Puerto Rico y durante el día de hoy hemos visto una nueva ronda de aguaceros y de tronadas afectando la región local con algunas inundaciones locales. Veamos los últimos pronósticos de trayectoria. Todavía hay buen consenso en que debe de mantener una trayectoria hacia el norte-noroeste durante las próximas 48 horas. Ya entonces el lunes tomará un giro hacia el norte-noreste y se prevé que entre el lunes y martes estará pasando justo al noroeste de la isla de Bermuda. Pero en los próximos minutos les mostraré algunos pronósticos como el modelo europeo que mantiene una trayectoria mucho más al sur de lo que proyectan los modelos especializados en trayectoria y ahora hay un riesgo mayor para la isla de Bermuda debido a que no podemos descartar de que el huracán Franklin pase sobre la región. También vean el pronóstico de los modelos de intensidad, algunos de ellos inclusive fortalecen al huracán Franklin de una manera rápida y en 24 horas algunos tienen un huracán de categoría 3 o categoría 4, así que es importante que los residentes de la isla de Bermuda estén atentos a la evolución del huracán Franklin. Y de hecho casi todos los modelos al menos lo llevan a ser un huracán de categoría 3. Así que el Centro Nacional de Huracanes ha ajustado un poco su pronóstico y ahora tiene que en horas de la mañana del lunes podría convertirse en un huracán de categoría 3 cuando comienza a acercarse a la isla de Bermuda pero oficialmente vean que la trayectoria indica que debe de pasar hacia el oeste-noroeste. Sin embargo esto fue el pronóstico de las 11 de la mañana y me sospecho que a las 5 de la tarde habrá un reajuste un poco más hacia el este lo cual podría dejar algunos efectos más importantes sobre la isla de Bermuda tal y como mostraré en el pronóstico de algunos modelos globales. Comencemos con el modelo americano, vean que pronostica ese fortalecimiento rápido durante los próximos 2 a 3 días y en su última corrida en horas de la mañana del miércoles tiene un huracán de categoría 3 pasando justo al norte de Bermuda pero lo suficientemente cerca como para que deje al menos vientos de tormenta tropical. Y si comparamos con las últimas corridas vean que ha habido una tendencia en mostrar una cercanía a la isla de Bermuda y es por esto que Bermuda está en mayor riesgo y espero un reajuste en la trayectoria del centro nacional de huracanes un poco más cerca de la isla. De igual manera también ha habido una tendencia en el modelo europeo, vean como en la tarde de hoy pronostica que el huracán Franklin se moverá hacia el noroeste por lo menos hasta horas de la mañana del martes y luego tomar un giro más hacia el este noreste y de hecho en la corrida de la tarde de hoy tiene un huracán de categoría 3 o categoría 4 pasando sobre la isla de Bermuda en horas de la noche del miércoles. Y de igual manera este modelo ha estado reajustando su pronóstico de trayectoria y ahora tiene mayor riesgo para Bermuda. Para que tengan una idea de cuán fuerte podría pasar este ciclón por la región de Bermuda, aquí tenemos la proyección de satélite de infrarrojo según el modelo GFS y vean como pronostica que tendremos un poderoso ciclón cuando esté pasando cerca o sobre Bermuda, así que una situación algo seria y es por esto que deben de estar atentos al pronóstico de las 5 de la tarde. En términos de los efectos que se podrían sentir en la isla de Bermuda, aquí tenemos la proyección del modelo GFS con una trayectoria justo al norte de la isla dejaría algunos vientos de fuerza de tormenta tropical entre 60 a 65 millas por hora afectando a la isla. Esta proyección es para horas de la mañana del miércoles. Y con esta trayectoria vean que los acumulados de lluvia más fuerte deben de quedar hacia el norte de la isla con entre 4 a 5 pulgadas. Sin embargo tenemos el otro pronóstico del modelo europeo que muestra ahora un impacto directo sobre la isla de Bermuda con algunos vientos de hasta 120 millas por hora durante horas de la noche del martes o la mañana del miércoles y bajo este escenario la lluvia más fuerte podría estar pasando justo al norte de la isla con acumulados entre 2 a 4 pulgadas de lluvia. Y también les quería mostrar la proyección del modelo alemán que tiene una trayectoria un poco más alejado de la isla en donde los vientos de tormenta tropical podrían afectar a Bermuda pero bajo este escenario no serían vientos de fuerza de huracán. Y si se da esta trayectoria diferente a la que muestra el modelo europeo y GFS, la lluvia podría ser limitada para Bermuda. Así que en realidad estamos a la expectativa del boletín de las 5 de la tarde a ver cuánto se reajusta esa trayectoria más al este. Por el momento el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes dice que estaría pasando hacia el noroeste de la isla sin dejar efectos significativos pero cuando vemos la tendencia de algunos modelos como el modelo americano y el modelo europeo es muy probable que haya un reajuste así que les pido mucha atención ya que existe el riesgo de que pase más cerca o sobre la isla entre el martes y miércoles con un huracán de categoría 3 o categoría 4. Bueno pues eso sería todo por la actualización del pronóstico del huracán Franklin, muy pendientes entonces al próximo video sobre la depresión tropical número 10. Será entonces hasta luego. Y ya está. Y ya está. Gracias.